Música 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 Como dijo el tío ¡Cosa la cosa! Música 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 Bueno, yo soy Pachi Vengo en la presentación de la Bueno, presentación no, yo soy de la plataforma de la Torre de Gondillas y ahí las acciones que hicimos en realidad, lo hicimos también un poco ojo cerrado, porque conocíamos los movimientos de otras organizaciones como la Asamblea de la Fama Cabella, se habían adelantado nosotros, habíamos hecho otras cosas Entonces lo que hicimos fue una especie de enuncia al Ayuntamiento y a la empresa de gestión que en este caso era Cuajea, ahora es Hidro y Hidralia Hidralia Hidrogea 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 y lo que hicimos fue presentar una demanda contra los cortes de agua que se están haciendo amparándonos en el servicio, en que el agua es un servicio básico y sobre todo en la normativa municipal que obligan a las viviendas para tener, o para conceder esa firma habitabilidad, necesitan tener agua si no tienes agua no te conceden la habitabilidad con lo cual no puede ocupar esa vivienda y amparándonos en esos dos derechos y en esos propios requisitos que da la administración presentamos una denuncia que hemos conseguido que por lo menos las torres de coquillas se paralicen los cortes de agua o por lo menos no lo hagan públicamente porque se siguen haciendo pero lo hacen más escondidos ya en viviendas donde no hay ocupación o donde la gente no está informada y un poquito lo que hicimos pues a partir de ahí ya seguimos un poquito las viviendas que marquen la saldría y ver cómo se puede seguir trabajando muchas gracias ¿Si? Vale por un lado tenemos que el acceso al agua es un derecho básico y universal según la observación general número 15 número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y por el otro lado tenemos que la organización mundial del comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental sino como un bien privado la realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública presión, actuación, justicia porque el agua es un derecho no una mercantía ¡Ah, pero va a ver! No debe tener color mucho menos sabor ni olor transparencia dijo el doctor hacia todo nos va mejor independencia me dará saber que el agua me llega hogy pues